Extraño Chueve, con agonía de que no te tengo Y cada gol te representa un beso Lo que me dabas en esos momentos Lo tengo ahora pero de recuerdo Y llueve tanto por mi gran lamento Acompañando horas de sufrimiento Aún tus huesas viven en mi cuerpo Y te llevo de miedo Chueve, ahora estás en otro lugar Descansando en paz Pero sabes bien, te voy a olvidar Voy a conservar Tu amor hasta el final Nunca imaginé que desafortunadamente yo te iba a perder Hoy me pasan los momentos malos que pasé Quisiera echar el tiempo atrás poderlo resolver Pero sé que sus hijos no van a volver No recuerdo las carichas, no detalles que Vivieron que fuera más grande el gran querer Aún me duele el hecho de que no te vuelva a ver Y por eso que el amor siempre suele Sueve, ahora estás en otro lugar Descansando en paz Pero sabes bien, te voy a olvidar Voy a conservar Tu amor hasta el final Ni gata, ni perra, ni nada ¿Sabes quién llegó? ¡Saquita, la zurra! ¡Saquita, la zurra! ¡Saquita, la zurra! Sueve, ahora estás en otro lugar Descansando en paz Pero sabes bien, te voy a olvidar Voy a conservar Tu amor hasta el final Nunca imaginé que desafortunadamente yo te iba a perder Hoy me pasan los momentos malos que pasé Quisiera echar el tiempo atrás poderlo resolver Pero sé que sus hijos no van a volver No recuerdo las carichas, no detalles que Vivieron que fuera más grande el gran querer Aún me duele el hecho de que no te vuelva a ver Y por eso que el amor siempre suele Ahora estás en otro lugar Descansando en paz Pero sabes bien, no te voy a olvidar Voy a conservar Tu amor hasta el final Ni gata, ni perra, ni nada Y se sacirá La zurra La zurra El Adri Music